Cinco de la tarde con treinta minutos aquí en el centro de la República Mexicana. Vamos a un tema capitalino, un tema importante para los habitantes aquí de la Ciudad de México. Y es el famoso sistema anticorrupción. Qué importante, primero se habló a nivel nacional, obviamente después a nivel de estados, de cada uno de los estados de la República. Y obviamente la capital del país no debe ser la excepción. Así que sobre este tema, ya tenemos al diputado local de Morena, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, César Cravioto. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes aquí a su auditorio. Muchísimas gracias. Oye, pues queremos saber la postura de Morena sobre este tema del sistema anticorrupción en la capital. Porque mucho se ha hablado de él a nivel nacional y por supuesto ahora nos toca aquí en la Ciudad de México. Así es. Tu el día de ayer en Comisiones Unidas aprobó este sistema anticorrupción que dejó, para nuestro punto de vista, ha dejado mucho que desear. Primero porque no hubo una discusión abierta a la sociedad, sino otra vez en lo oscurito, PAM, PRD y PRI se juntaron y ya el último día, o sea, ayer fue cuando ya se abrió a la opinión pública la sesión. Pero mientras no se discutió todo lo que se iba a aprobar o qué pretendían o no aprobar. Y lo segundo que no nos gustó es que todo lo que se avanzó en la Constitución se viene abajo con este sistema que se aprobó en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué lo digo? Porque tanto en la Constitución Nacional, cuando se aprueba este sistema anticorrupción a nivel nacional, como en la propia Constitución de la Ciudad, se plantea claramente que todo este sistema tiene que tener mucha presencia de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad. Y como lo plantean los diputados de los grupos parlamentarios, es que ya el control lo va a tener otra vez los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios en la Asamblea. Y en eso no estamos de acuerdo nosotros. Nosotros creemos que ya la sociedad está harta de que los políticos fiscalicen a otros políticos. Lo que quiere la sociedad es que la sociedad civil fiscalice el trabajo de los gobernantes y no sean afines a los gobiernos quienes estén viendo qué están haciendo los distintos gobiernos. Entonces, nos parece que no va por ahí o no debe de ir por ahí el sistema anticorrupción en la Ciudad de México. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque bueno, viendo los escenarios políticos, digo, estamos a, como dicen, a nada de que sea el dos mil dieciocho, que sean las elecciones, según las encuestas aquí en la capital, bueno, pues ustedes llevan una ventaja considerable, por lo menos, digo, en las encuestas, en las primeras encuestas que han salido aquí en la Ciudad de México. Y en un escenario que ustedes llegaran a gobernar la capital, ¿tendrían la misma postura? Por supuesto, con mayor razón. Nosotros decimos, queremos que la sociedad nos fiscalice, queremos que la sociedad sea quien nos diga si hay alguna irregularidad, si algún funcional está haciendo malas cosas. No queremos que alguien afina a un partido político a esa tarea, ni siquiera alguien afina a morena. Entonces, ¿por qué no estaríamos avanzando como sociedad? Por eso nosotros nos estamos oponiendo a este planteamiento que aprobaron ayer, insisto, PAN, PRD y PRI, y lo que nosotros decimos es que no se venga abajo lo que ya se acordó el constituyente. De acuerdo. Oye, también otra cosa importante en lo que es este sistema anticorrupción. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, más bien, ¿cómo le van a hacer ustedes allá en la Asamblea Legislativa para que este sistema anticorrupción sea conocido por la sociedad? Desgraciadamente, y no me estoy refiriendo solamente a este tema, me parece que estarás de acuerdo, en muchos temas, en muchas iniciativas, en muchas leyes, que se han hecho cosas importantes allá, aquí en el Congreso local, desgraciadamente esa información no llega, no permea al ciudadano de a pie. Y en este sentido me parece que es información muy importante que debería de llegar, pues para que sepan en qué consiste, ahora sí, a qué le tira el ciudadano. Bueno, es parte de la queja que nosotros estamos haciendo. Y no solo nosotros, por ejemplo, el CIDE o Fundar, que son dos organizaciones de la sociedad civil muy importantes y muy prestigiadas, estuvieron recalcando que no se estaba discutiendo este planteamiento que ayer se aprobó de cara a la sociedad, sino que estaba de manera muy particular, solo platicándolo los diputados y no, insisto, abierto a la sociedad. Entonces, es parte de la crítica y es una crítica muy razonable y muy correcta. No puede ser posible que se elegisle a oscuras de la sociedad, si se elegisla a favor de la sociedad, supuestamente. Entonces, tiene que dar a conocer pros y contras de lo que cada grupo parlamentario planteó en las distintas iniciativas que cada uno de nosotros presentamos para formar este sistema anticorrupción. Pues muy interesante. Oye, también algo importante, y por supuesto, estamos ante muchísima gente que nos esté escuchando en este momento, estamos en vivo, aquí en el punto crítico. Si hay miembros de Morena aquí en la capital, ya cuando esté, ya informe el sistema anticorrupción y los caen con las manos en la masa, ¿ustedes no los van a cubrir? ¿Ustedes van a querer que se les aplique la ley? Sí, definitivamente. Nosotros jamás estaremos a favor de que alguien que actúe de manera ilegal sea tapado por otros. Al contrario. De hecho, nosotros estamos diciendo que esta forma en que ayer se aprobó este sistema anticorrupción nos huele a que el gobierno de Mancera quiere que se le tapen ciertas actitudes, ciertas acciones que hicieron ilegal, o que los diputados de PRI, PAN y PRD quieren que a sus delegados, porque tienen 11 delegaciones gobernando esos tres partidos, no les fiscalice lo que hicieron en estos tres años. Pues bien, vamos a estar muy pendientes de todo lo que surge en torno al sistema anticorrupción. Creo que es un tema que necesitamos, yo creo que más información para la sociedad y estaríamos ávidos de que todos los grupos parlamentarios nos pudieran proporcionar esta información, como se dice, de manera muy clara, muy sencilla, y sobre todo, ¿cómo le podemos hacer precisamente para acceder al mismo? Creo que es importante que todos lo conozcamos. ¿Estarás de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Oye, nada más de las últimas preguntas que te quería hacer, César, ¿qué pasaría si ustedes llegando, en caso de que ganaran la jefatura de gobierno, le van a... ahora sí que va a haber una cacería de brujas en contra de exfuncionarios ya en ese entonces, 2018, de Miguel Ángel Mancera y, por supuesto, del PRD? ¿Qué van a hacer en ese sentido? ¿Van a aplicar la ley? ¿Les van a aplicar el sistema anticorrupción? ¿O van a negociar? ¿Qué va a pasar? Para empezar, no vamos a hacer cacería de brujas. Ajá. Esta no es la forma en que va a gobernar Morena, ni en el país, ni en la ciudad. Vamos a trabajar para sacar adelante una ciudad que tiene muchos problemas, que se ha mal gobernado estos últimos seis años, se ha despilfarrado el dinero estos últimos seis años, y vamos a enderezar el camino. Y esto no quiere decir que vayamos a tapar corruptela si es que empiezan a salir. O sea, ni vamos a dedicarnos a cazar brujas, ni vamos a hacer tapaderas de nadie. Vamos a gobernar y siguen el camino. Hay cosas que se tienen que llevar a un juicio, pues lo haremos. Pero no con dedicatoria, perseguir a nadie. Esa no es la forma en que nos interesa gobernar. No, eso no es gobernar, eso es revanchismo, y nosotros no buscamos el poder por revancha a nada. Nosotros lo que queremos es garantizar que se va a trabajar a favor de la ciudadanía. De acuerdo. César, pues muchísimas gracias por tu participación aquí en El Punto Crítico, a nombre, por supuesto, del titular Eduardo Ramos Fuster. Oye, ¿ya estás pensando qué vas a hacer en el 2018? Claro, voy a ser parte del gobierno federal o del gobierno de la ciudad. Ah, ya, ya. Porque vamos a ganar tanto el país como la ciudad. O sea, no vas a una diputación federal ni al Senado. No, 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 voy a trabajar intensamente. Oye, bueno, te agradezco que ya me digas claro, porque por lo menos ya sabemos dónde te vamos a ver exactamente. Vamos a estar trabajando con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Esa va a ser nuestra función principal, ayudar a que se gane la presidencia y después nos faltará trabajo para alguien que se ha dedicado a los últimos 20 años a transformar este país. Muy bien, pues espero que nos sigas contestando las llamadas, César. Estamos a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es César Cravioto Romero, que es el diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el tema del sistema anticorrupción. Así que interesante.